Ahí podéis ver que además ahora podemos controlar lo que sucede en cada interrupción. Esto tiene varios usos. Primero, meter la reproducción de la música en uno de estos puntos, de modo que la podemos meter siempre en una situación exacta. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora, que es lo más fácil, porque eso no cuesta nada. Bueno, ya veis que se nos ha quedado, como estaba antes. Las interrupciones siguen ejecutándose aunque sigo con el resto del código, no pasa nada. La música se ha quedado tonta porque la dejamos de actualizar y ya está. Pero lo único que nos queda por hacer es, ahora la música en vez de reproducirla en main, que es lo que estoy haciendo aquí, este music play, lo que voy a hacer es reproducirlo en mis interrupciones, aquí. Pero para reproducirla en mis interrupciones no puedo reproducirlo en todas las interrupciones, porque si lo reproduzco en todas las interrupciones, además de que este music play de aquí cambia un montonazo de registros y por eso digo que funciona de chiripa. Esto funciona de chiripa porque si veis music play cambia, yo creo que cambia hasta de CPU. En audio, player functions, aquí nos vamos a music play y yo creo que como os decía, music play cambia hasta de CPU. Todos los alternativos y todos los principales y por eso digo que funciona de chiripa. Funciona de chiripa lo que hemos hecho porque estábamos llamando a music play justo después de detectar v-sync y ahí no se producen interrupciones. Si se nos produce una interrupción a mitad de la llamada a esta función, como está usando todos los registros, le fastidiaríamos lo que está haciendo directamente. Pero casualmente la estábamos llamando en v-sync y ahí no le da tiempo a producirse nunca una interrupción. Por eso funcionaba de chiripa. Claro, pero si ahora la llamo aquí, aunque yo haya hecho esto, tenemos un problema igualmente porque me va a cambiar todos los registros y va a fastidiar a cualquiera. Voy a hacer un apaño rápido para esta llamada y es en vez de hacer esto voy a hacer así. Habría que hacerlo para todos, pero ahora explico. Vale, importante que los pops estén en orden contrario para no destruir los registros. Voy a salvar sólo los registros principales por un motivo, porque el resto de mi programa en principio no está usando los alternativos. Entonces, aunque esta función destruya los alternativos, como yo ahora mismo asumo que el resto de mi programa no los usa, no me importa que lo haga. Pero bueno, ahora si llamo a music play, ¿qué esperáis que pueda pasar? Si lo llamo en las interrupciones. ¿Funcionará igual? Lo estoy llamando demasiado, ¿por qué? Porque no va al ritmo de la música, ¿y por qué? Por la cantidad de interrupciones que suceden, ¿cuántas son? 300 por segundo. Eso quiere decir que estaré llamando a la música 300 veces por segundo en vez de 50 como lo estaba haciendo ahora. ¿Qué puede pasar? Nada malo, ¿verdad? Uy, vaya por Dios, le he dado a F10. Esto ha sido un fallo mío, ¿vale? Eso no es del código. Ahora la vais a oír. Claro, sólo la hemos acelerado a por 6. Nada importante, ¿vale? No podemos llamarla en todas las interrupciones, además de que es un mal gasto de tiempo, porque el tiempo que esto tarda es un cachito. Nos cuesta más o menos casi como las colisiones que tenemos en el juego ahora mismo. ¿Vale? ¿Qué hago para que se la llame menos veces? ¿Puedo hacer un contador, no? ¿O otro contador? No, pero puedo hacer que lo cambie el fondo, pero poniendo colores distintos cada vez, ¿no? Bueno, puedo hacer mi contador que, por ejemplo, empiece en 6 y que lo que haga es un dec de A, ¿no? Y que cuando sea 0, ¿no? Jr, si no es 0, cont, y si es 0, lo que hago es un LDA, 6, ¿sí? ¿Entendéis lo que estoy haciendo? ¿Cuento de 6 hasta 0? Y repito, todo el rato. Y entonces ahora justo cuando hago este 0 de aquí, lo que puedo hacer es llamar al music. Pequeño problemilla, es que no se guardaría, efectivamente, pero claro, aquí, ¿cómo arreglo ese pequeño problemilla? Bueno, lo voy a hacer a lo guarro. O mejor, hay una solución mejor, que es esta. Hago el LDA, 6, después. Me ahorro tener que escribirlo, ¿sí? Ahora estoy llamando una de cada 6 interrupciones a Music Play, ¿sí? Técnicamente, una de cada 6, simplemente. ¿Funcionará? Ya tenemos otra vez la música sonando bien, y ahora mismo están las interrupciones. Lo cual, además, tiene una ventaja. Y es que ahora si pulso Enter, la música sigue funcionando. Porque ahora ya no está en nuestro código principal del juego, están las interrupciones. Pues yo ahora podría, que es lo siguiente que debería de hacer, es hacerme un gestor de interrupciones, por lo que es lo mismo, un sistema de interrupciones donde pongo el código de las interrupciones, para que sea algo que va paralelo al resto. Y cuando yo quiera cambiar cosas ahí, pues llamo al manager y le digo, cámbiame la música, o desactivame la música, o lo que sea, y eso se está ejecutando en paralelo al resto. ¿Lo veis? Ya tengo música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!